¿Es cierto que el pecado ya no tiene ningún poder sobre las personas que creen en Jesús y que ello trae un perdón de pecado incondicional? No, esto no es cierto. Las personas que son descuidadas con el pecado, de esta manera, les dan la oportunidad de ser consumidos. Ser perdonado de los pecados no significa que estés en un estado en el que no puedas pecar y no significa que estés bien que peques. Significa que te has convertido en una persona que puede luchar contra el pecado. Las personas a las que se les perdonan los pecados deben ser más bien sensibles a los mismos. Una vez que tomes el pecado a la ligera, empezarás a pecar sin darte cuenta. También debes responder al pecado inmediatamente. El Señor no desprecia el arrepentimiento. No debemos dudar en pedirle perdón. Si tomamos el pecado a la ligera, nos volvemos insensibles al pecado y más tarde picaremos deliberadamente. Si esto empeora, se llega al estado de blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo completa la obra de salvación en nosotros que Cristo cumplió. ¿Qué nos pasaría si blasfemamos contra este Espíritu Santo? Por lo tanto, debemos tener cuidado para no actuar según las ideas de la carne, incluso en las cosas más pequeñas. Si no controlamos las ideas de la carne, estas irán creciendo poco a poco, de modo que perderemos la inspiración para servir a Dios. Por lo tanto, debemos estar decididos a cumplir el nuevo mandamiento del Señor, aunque suframos pérdidas, especialmente en la vida de la iglesia. Algunas personas llevaban a un paralítico en su lecho y se acercaron a Jesús. La atención de la multitud se centró en el cuerpo del paralítico, pero lo que llamó la atención de Jesús fue su estado espiritual. Estaba triste. No era por su cuerpo enfermo, sino que estaba triste por el hecho de haber pecado. Jesús le dijo, Tus pecados te son perdonados. Los maestros de la ley, entre la multitud, murmuraban, Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sin nuestro Dios? Si se vieran a sí mismos, con la necesidad de ser perdonados, habrían manifestado una respuesta diferente. Se veían a sí mismos como justos. Si pecaban un poco, consideraban que sus acciones justas eran más que suficiente para anularlas. El Señor les dijo, ¿Qué más fácil? Decir al paralítico, Tus pecados te son perdonados, o decir, Levántate, toma tu lecho y anda. Entonces mandó al paralítico, Toma tu cama y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente, tomó su cama y salió. La gente que presenció esta escena se asombró y glorificó a Dios, pero los maestros de la ley no lo tuvieron en cuenta, ni siquiera pensaron en la posibilidad de que Jesús pudiera ser Dios. Esto se debe a que tomaron el problema del pecado a la ligera y porque sorprendentemente creían que no tenían pecado. Esta conducta mostrada por los maestros de la ley tiene un arraigo en los corazones de los creyentes hoy en día. Esta tierra es un lugar donde hierve el pecado. El Señor sufrió para que podamos luchar contra el pecado y vencer. No vayamos en contra de las expectativas del Señor. Reconozcamos que solo vivimos por gracia y sigamos viviendo agradecidos. Fiemos plenamente en el Señor que está puesto a perdonarnos en cualquier momento. Fiemos plenamente en el Señor